El trastorno obsesivo-compulsivo El trastorno por estrés postraumático Incluso la esquizofrenia Pero la mente sabe aprovechar La plasticidad del cerebro dañado Para modificarse a sí misma Y estamos descubriendo nuevos tratamientos Para enfermedades y trastornos mentales Que antes se consideraban incurables Si tú les dices Oye, que tu cerebro te está mandando Un mensaje erróneo Eso les ayuda Sin duda conseguiríamos cambiar por completo el curso O la trayectoria de la vida de una persona Esto es medicina Aquí hay resultados médicos Se consiguen cambios físicos, cambios químicos Y cambios funcionales en el cerebro Todavía no vislumbramos Dónde pueden estar los límites Aún nos esperan grandes sorpresas Soy el doctor Norman Deutsch Y he publicado un libro titulado El cerebro se cambia a sí mismo El descubrimiento de la neuroplasticidad Es el descubrimiento de que nuestro cerebro Puede modificar su estructura y su función A través de la experiencia mental solamente Marca un hito fundamental en 400 años De conocimiento del cerebro Porque durante 400 años Se pensó que el cerebro funcionaba Del mismo modo que una máquina Con sus componentes Y concebir el cerebro como una máquina Dio lugar a un fatalismo neurológico Significaba que las personas Que nacían con daños cerebrales O que sufrían daños cerebrales Durante el crecimiento Estaban condenadas a vivir con ello Puesto que las máquinas hacen maravillas Pero no son capaces de generar componentes nuevos Ni de reorganizarse Todos tenemos preocupaciones Nos preocupamos porque somos seres inteligentes La misma inteligencia que nos permite Planificar, imaginar o conjeturar También nos hace anticipar resultados negativos Personas que se preocupan Las hay de muchas clases Pero entre las que más sufren por ello Están las personas que padecen Un trastorno obsesivo compulsivo Su problema, aunque todo esté en su cabeza Va mucho más lejos de lo que otros Llegan a experimentar Precisamente porque está en su cabeza Y por tanto no pueden escapar Es un trastorno que comprendiendo La neuroplasticidad a menudo puede ser tratado Es lo que ha descubierto el doctor Jeffrey Schwartz De la Universidad de California en Los Ángeles Pensamientos e impulsos indeseados Se cuelan sin permiso una y otra vez En el flujo de su conciencia En definitiva se produce un conflicto interior En el que uno queda atrapado En un trastorno obsesivo compulsivo Realmente grave Porque cuanto más se entrega a él Más se agudizan los síntomas Y cada vez es peor Es muy desagradable Para definir el trastorno obsesivo compulsivo Diría que te sientes atrapado En tu propia mente Como si hubiera un titiritero Obligándote a hacer cosas y rituales Que no quieres Pero tienes que hacer Te enfrentas a unos niveles tan altos De ansiedad y de estrés Que te sientes físicamente enferma Temor a la contaminación Me lavo las manos constantemente Y he llegado a rociarme con desinfectante La cabeza, el rostro, los brazos y las piernas Terminas derrumbándote Me sentía culpable todo el tiempo Lo cual forma parte de mi trastorno obsesivo compulsivo Y con la sensación de que siempre estaba haciendo algo pecaminoso Y entonces, genial Encontré una manera de librarme de esa sensación Le rezaría a Dios y le pediría su perdón Rezaba todo el día Incluso cuando estaba atendiendo a los niños Cocinando o cambiando un pañal Siempre estaba Oh, Señor, perdóname por esto No paraba de rezar una y otra vez por lo mismo Excepto cuando estaba rezando No me sentía perdonada El sentimiento de culpa siempre estaba ahí Compulsiones de aseo y limpieza Cuando empecé a tener esas sensaciones Tan increíblemente incómodas y angustiosas Y no sabía por qué Fueron tiempos realmente difíciles En los que estaba muy deprimido Me siento atrapado y encerrado en esto Y es como que tengo que hacerlo aunque no quiera Mientras que veo a gente a mi alrededor Que no tiene la necesidad de hacerlo ¿Qué demonios me está pasando? Existe un circuito de la preocupación en el cerebro Y cuando nos preocupamos Normalmente ocurren tres cosas En primer lugar, una parte de nuestro cerebro situada detrás de la frente Detecta el error Y envía una señal a otra parte del cerebro Llamada cíngulo anterior El cíngulo anterior te produce angustia por el error De manera que uno no deja de pensar en él hasta que lo ha corregido Y por último, una vez corregido el error Hay una tercera parte del cerebro El núcleo caudado Que funciona como una palanca de cambios mental Permitiendo que pasemos a otra cosa En el caso de las personas con un trastorno obsesivo compulsivo Esa palanca de cambios mental es muy pegajosa Se queda atascada Por lo que uno intenta corregir el mismo error una y otra vez Cada vez que corrige el error Su ansiedad disminuye muy brevemente Como las neuronas que se activan a la vez se conectan entre sí Se queda con la idea de que para reducir la ansiedad Tiene que seguir corrigiendo el error continuamente A corto plazo funciona Pero a la larga hace a la persona más obsesiva En el círculo vicioso del trastorno obsesivo compulsivo Cuanto más limpias más compruebas Y cada vez peor Tiene mucho sentido desde el punto de vista plástico Porque cuanto más tiempo dedica uno a pensar en gérmenes Más activa inadvertidamente en su cerebro La conexión entre gérmenes y peligro En vez de centrarse en lo que debe reforzar Que es esa palanca de cambios mental Si su cerebro empeora con la repetición constante del síntoma Tal vez Si consigo que a través del entendimiento Se resistan al impulso de hacerlo Podrán reforzar los circuitos cerebrales alternativos Y apaciguar los circuitos patológicos Y ese proceso realizado con regularidad Cambiará la forma de funcionar de su cerebro Swartz se preguntaba si los pacientes serían capaces De accionar la palanca de cambios Primero siendo conscientes de que estaban sufriendo Un ataque de su trastorno obsesivo compulsivo Y después haciendo un esfuerzo constante Para desviar su atención hacia algo saludable Y ajeno a esa preocupación Los seres humanos tienen en exclusiva La capacidad de profundizar De auténtico discernimiento La capacidad de salirse de ellos mismos Usando lo que llamamos el espectador imparcial Podemos distanciarnos de nuestro cerebro Dominar esta capacidad de desarrollar una conciencia Fuera de uno mismo Aunque cuesta es la clave del éxito del tratamiento de Swartz El espectador imparcial me dice que no es real Que es como si el cerebro tuviera hipo nada más Y por eso hace lo que hace Siempre he sabido que había una parte de mí Otro yo diferente Que decía para mis adentros Esto es irracional Es un trastorno No creas todo lo que piensas Esa sería una fórmula muy buena Para comprender el trastorno obsesivo compulsivo Porque el cerebro te lleva a pensar cosas Que es evidente que solo se deben A un mal funcionamiento de un circuito cerebral La terapia concebida por Swartz Se basa en antiguas enseñanzas budistas Sobre la atención plena El tratamiento de Swartz Se divide en cuatro etapas Para aprovechar las propiedades plásticas del cerebro A favor del paciente y no en su contra Lo primero que debe hacer la persona Que sufre un ataque de su trastorno obsesivo compulsivo Es dar un paso atrás Y redefinir conscientemente lo que le está pasando Para tomar conciencia de que lo que está sufriendo No es una peligrosa invasión de gérmenes Sino un ataque de su trastorno Cuando me invade un pensamiento obsesivo O una necesidad compulsiva El primer paso es redefinirlos como tales Llámalo trastorno obsesivo compulsivo No digas tengo necesidad de lavarme las manos Sino mi trastorno obsesivo compulsivo Me hace creer que lo necesito El siguiente paso es Reasignar esos pensamientos e impulsos A los circuitos cerebrales patológicos Y recordar el bloqueo mental Que se produce en las tres partes del cerebro De esta manera Reasignas el temor a algo que tu cerebro está haciendo El tercer paso es cambiar de enfoque Desviar intencionadamente La atención de los impulsos Y pensamientos patológicos Y dirigirla hacia conductas constructivas y saludables Si me empieza a preocupar lo que sea Voy y hago otra cosa Ahí es donde entra en juego la neuroplasticidad Porque si utilizas el cerebro de manera constructiva Y centras tu atención de manera constructiva Consigues estabilizar los circuitos cerebrales alternativos La etapa final del tratamiento Llega cuando te das cuenta De que tus obsesiones y compulsiones Están perdiendo fuerza Y ya no significan lo mismo Te das cuenta de que son distracciones inútiles Que debes ignorar Si haces eso regularmente Tu cerebro empieza a cambiar Cuando sientes el impulso de limpiar Ya no dices Ese soy yo Sino ya sé lo que es esto El trastorno obsesivo compulsivo Así tu cerebro trabajará a tu favor Y no en tu contra Cuando Swartz y su equipo Escanearon el cerebro de los pacientes Que habían mejorado Comprobaron que la palanca de cambios mental El núcleo caudado Ya no funcionaba de manera anómala Porque los pacientes se habían desconectado Del circuito de la preocupación Sus cerebros habían cambiado Tanto de estructura como de funcionamiento En respuesta al pensamiento Consigues cambios importantes En aspectos profundos De tu naturaleza biológica De una manera constructiva Mediante la reflexión La conciencia El esfuerzo Y la atención plena Tengo mi trastorno obsesivo compulsivo Bajo control Para mí es como Vaya, esto es algo Que todo el mundo debería saber Si pudiera Me subiría a la cima De una montaña Y gritaría Lo maravilloso que es Creo que la atención plena Es el camino a la paz A la paz en tu interior Antes de tanta limpieza Me sangraban las manos con frecuencia Se me agrietaban por los nudillos Y me dolían Mis manos son un pequeño testimonio físico De donde me encuentro ahora Le estaré eternamente agradecido Al doctor Schwarz Por las ideas que me ha inculcado Que me han permitido Moldear mi propio cerebro Y los efectos De este trastorno en mi vida La neuroplasticidad autodirigida Es una realidad Podemos usarla Para sobrellevar el sufrimiento Perdí entre 10 y 12 años de mi vida Solía tener una especie De visiones retrospectivas Y pesadillas Antes de que esto pasara Yo llevaba una vida ordenada Tenía tres Golden Retriever Una chica a la que amaba A un buen hogar Algo pasó Y ya no pude seguir llevando esa vida Porque todos los días Despertaba y me quería morir No quería pasar por el suplicio De vivir otro día El trastorno por estrés postraumático Es el trastorno neuroplástico Por excelencia Es cuando una persona Con un sistema nervioso Que funciona con normalidad Sufre un golpe psicológico brutal Que le cambia la vida por completo Y altera esencialmente Su sistema nervioso Como revive continuamente El episodio Cada vez se graba Más profundamente En su mente Alterando aún más Su funcionamiento normal Yo veía que todos conseguían De un modo u otro Sobreponerse Y seguir con su vida Pero yo sentía Que me quedaba atrás Había sonidos Que hacían saltar el mecanismo Y de repente Ya estaba otra vez Metida en este pozo Un perro ladrando O el griterío De unos niños Me trasladaban directamente Al mismo sitio El Rockweiler Me mordió la pierna Por detrás Y empezó a sacudirme Como una muñeca de trapo Vi que mi hijo Intentaba salirse De su silla de paseo Y eso captó La atención del perro Entonces se dio la vuelta Y se abalanzó Sobre la cabeza del bebé Aquel día Al volver del trabajo Me encontré a mi hermano Horcado en la entrada Principal de nuestra casa Es algo Que no conseguiré Olvidar nunca El hecho de que nuestro cerebro Sea plástico También hace que sea vulnerable Y permite que los traumas Puedan alterarlo Y ocasionar un trastorno Por estrés postraumático Pero Alain Brunet Psicólogo clínico En la Universidad McGill Ha encontrado un modo De aprovechar esta misma Neuroplasticidad Para curar a pacientes Con este debilitante trastorno La triste realidad Es que cada día Las personas sufren traumas Y corren peligro De desarrollar un trastorno De estrés postraumático Víctimas de violación De abusos infantiles De accidentes de tráfico Y esa experiencia te cambia Y ya no vuelves a ser el mismo Nunca más Hemos desarrollado Un nuevo tratamiento Para este trastorno Y este nuevo tratamiento Podría llevar a psicólogos Y profesionales de la salud A cambiar su manera De tratar a las personas Cuando se está sufriendo Un trauma La persona El cerebro mismo Está tan sobrepasado Que es incapaz De almacenar correctamente En la memoria Esos pensamientos Sentimientos Y percepciones Por tanto Vuelven una y otra vez Como si estuvieran sucediendo En el momento presente Es como si estuvieras En el infierno Y no hubiera escapatoria Es vivir con un mal recuerdo Y es tan real Ese mal recuerdo Que te pasas el día Reviviendo la experiencia Muchas veces Llegaba a enfermar Físicamente Sudores Temblores Y la sensación De querer esconderme En un armario perdido En la oscuridad Para que nadie supiera Que existía Para que el tratamiento Funcione Es necesario Recuperar el recuerdo Durante la terapia Se monitorizan Respuestas fisiológicas En los pacientes Mediante sensores Para determinar Si sus sistemas cerebrales Relacionados con el miedo Se activan Los investigadores Han descubierto Que cada vez Que un episodio traumático Se recuerda Conscientemente Hay un momento De mayor plasticidad En su circuito Esto proporciona La oportunidad De alterar ese circuito Y sus conexiones Y en el caso De un trauma Registrar esos episodios En el lugar Que les corresponde Que es el pasado En el tratamiento Que hemos desarrollado Hacemos que el paciente Piense en su episodio Traumático Bajo los efectos De un medicamento El propanolol Amortigua Esta memoria emocional En este tratamiento Se administra Al paciente Una dosis baja De propanolol Un antiguo medicamento Que solía recetarse Para aliviar la hipertensión A continuación Deben poner por escrito El relato de su trauma Con todo detalle Después leen El relato de su trauma Y esto dura Menos de 10 minutos Son las 9 y 20 Del 3 de septiembre Hace buen tiempo Y acabo de empezar Mi jornada de trabajo En el almacén Luego tienen que volver A la semana siguiente Tomar la medicación Y leer el relato escrito De su trauma Y hacen esto Una vez a la semana Durante 5 semanas más Cuando lo probé Por primera vez Pensaba que no funcionaría Porque es engañosamente simple Hemos descubierto Que unas 3 cuartas partes De los pacientes Ya no cumplen Los criterios Del trastorno de estrés Postraumático Después de este tratamiento Realmente les cambia la vida Trabajando con Alain Al ponerme a escribir Lo que me había pasado Descubrí que seguía Teniendo mucha rabia contenida Esa noche recuerdo Que al volver a casa Volví a tener pesadillas Importantes Y pensé ¿En qué me estoy metiendo? Después de cada sesión Tenía que leer Todo el relato Y siempre era difícil Entra la joven empleada Y le pido Que atienda a los clientes Mientras preparo Mi orden de pedido Justo en ese momento El tío con aspecto De estar nervioso Dice Ve a la parte de atrás Y abre la jodida caja fuerte Vamos a la parte de atrás Hacia la caja fuerte Y él me pone la pistola En la cabeza y la espalda Llega la joven empleada Con el otro tío Está atada Tiembla y llora Él vuelve a ponerme La pistola en la cabeza Y grita ¿Dónde está la puta llave? Estoy seguro De que me ve Como un testigo Y volverá Para matarme El corazón me late Muy deprisa Cuando tenía 12 años Tuvieron que quitarme Las amígdalas Yo estaba sola En el hospital Al entrar en el despacho De un médico Lo primero que me llamó La atención Fue que tenía Las paredes acolchadas Luego él cerró la puerta Echó la llave Y se la metió en el bolsillo Y yo pensé Oh cielos Cuando empezó a tocarme Supe que había caído En una trampa Y que iba a hacer conmigo Todo lo que quisiera Cuando tienes 12 años Ni te imaginas Que un hombre Pueda hacerte daño De esa manera Y fue especialmente Degradante Y muy humillante El negro corpulento Le grita al otro tío Reviéntalo El corazón me va a mil Y estoy seguro De que voy a morir Noto la pistola Contra la cabeza Pero lo que hace el tío Es golpearme con ella Caigo al suelo Y me hago el muerto Un día Creo que fue la quinta semana Tuve que volver a leer El relato Y de repente Mientras lo estaba leyendo Me di cuenta De que no me sentía Nada afectado Era como estar leyendo Un libro cualquiera Era violento Pero no era yo Sino otra persona Y me entraron ganas de reír Luego recuerdo Que le dije al doctor Esto es una bomba señores Va a ayudar a mucha gente Como las neuronas Que se activan a la vez Se conectan entre sí Cada vez que una persona Traumatizada Recuerda su trauma Corre el peligro De reforzar la conexión Del recuerdo traumático Con la activación Del sistema relacionado Con las amenazas Por otra parte También se cumple Lo contrario Es decir Que las neuronas Que no se activan Simultáneamente No se conectan Y por tanto Bloqueando químicamente La activación De ese sistema Mientras estamos Describiendo el trauma Podemos conseguir Desactivarlo Logramos desincronizarlo Porque cuando las neuronas No están sincronizadas No se conectan Los recuerdos Ya no me hacen sufrir Todavía tengo recuerdos De vez en cuando Pero puedo ver una película Donde sucede algo Muy parecido A lo que me pasó Y ya ni siquiera Lo asocio con mis recuerdos Y entonces Comprendo que por fin Estoy curada Todos nuestros nuevos Tratamientos del trauma Tienen la ventaja De que cuando el paciente Está recordando El episodio traumático El entramado De ese recuerdo Entra en un estado Más maleable Más voluble El planteamiento De Alain Brunet Es tan exclusivo Porque aprovecha Nuestra comprensión De la neuroplasticidad En ambos niveles El mental Y el bioquímico No pretendemos Borrar los recuerdos De las personas Sino transformarlos En algo Que puedan recordar Voluntariamente Y que sin duda Es un mal recuerdo Pero un recuerdo Que pertenece Al pasado Sigue recordándolo todo Solo que ya no lo recuerdas Tan a menudo Y tampoco te duele Y por tanto Puedes seguir con tu vida Es un mal recuerdo Como los malos recuerdos Que tiene todo el mundo Y ha dejado de ser un trauma Algunos de los amigos Que me conocen Desde hace años Me dicen El Joel de siempre Ha vuelto Tengo ambición Tengo el impulso De vivir otra vez Y valoro las cosas Y pueden ser emociones sencillas Enamorarme otra vez Y es divertido Lo echaba de menos Yo era una persona Muy trabajadora Bueno Me gustaba el trabajo Que hacía Esto me ha bajado Vamos Me vino Muy mal La perdí Con completo No podía hablar Me le dije A mi familia Por señas Ahora Un poco Ahora Pero antes Todos los años No paraba nada Yo hacía así Así estaba Así Nada Nada Este año No era nada Un infarto cerebrovascular Es un repentino golpe Catastrófico para el cerebro El cerebro resulta Perforado desde dentro Debido a que una hemorragia O un coágulo Impiden que llegue la sangre A los tejidos del cerebro Causando su muerte Una forma muy común De lictus Deja el cuerpo paralizado Pero cuando el ataque Se produce en el hemisferio izquierdo Que en la mayoría De las personas Es donde se procesan Importantes aspectos De la comunicación En las llamadas áreas De Broca y de Bernique Y las conexiones Neurológicas entre ellos Perdemos la capacidad Del habla Y de comprensión Del discurso ajeno Hablado o escrito Esta pérdida del lenguaje Se denomina Afasia En todo En todo La vida Otra Imagínese que no puede Comunicarse Ni hablar Al cabo de un tiempo Se sentirá muy aislado Una consecuencia A largo plazo Será sin duda Un cambio de personalidad Porque en un contexto De privación Del lenguaje Tu manera de vivir Cambia por completo En los primeros meses Tras un ictus Algunos pacientes Con afasia Pueden recuperar Una mínima parte Del habla Pero el doctor Friedman Pulvermaller Neurocientífico De la Unidad De Ciencias Cerebrales Y Cognición De Cambridge Inglaterra Se ha basado En los principios De la neuroplasticidad Para mejorar Drásticamente Sus capacidades Está muy extendida La idea De que Cuando ha transcurrido Un año Del ataque Ya no se recuperan Más capacidades Lingüísticas Se ha demostrado Que esta afirmación Es falsa Estírala Hacia allí Del todo Friedman Pulvermaller Se basa en la obra Del doctor Edward Taub Uno de los grandes Precursores De la ciencia Neuroplástica El doctor Taub Demostró que Algunos de los síntomas Físicos En el transcurso De un ataque Están causados Por lo que Él denominó El desuso aprendido Excelente Después de un ataque El cerebro Está conmocionado Y cuando el paciente Intenta volver a usar La extremidad afectada Al principio No funciona Tras reiterados fracasos Aprende inconscientemente A no usarla Y a dejar de intentarlo Lo poco o mucho Que pueda quedar En las áreas De procesamiento De su cerebro dañado Se atrofia Pero Taub Descubrió Que el cerebro Puede reactivarse Para superar El desuso aprendido Aplicando lo que Bautizó como Terapia de restricción Inducida Hola señor Taylor ¿Cómo está usted? El brazo sano Del paciente Se inmoviliza En un cabestrillo Para que no pueda Usarlo Lo que le obliga A intentar usar El brazo paralizado En tareas muy básicas Aquí lo lleva puesto Todo el día Y cuando se va a casa Lo lleva durante el día Tantas horas como puede Así no puede usar La mano derecha Eso es Mientras el paciente Se concentra En que funcione El miembro lesionado En lo profundo Del cerebro Las neuronas Están estableciendo Nuevas conexiones Lo más interesante Es que el doctor Pulver Mahler Está convencido De que la terapia De restricción Inducida de Taub Puede adaptarse Para conseguir Que los pacientes De afasia Puedan volver a hablar ¿Cómo lo haríamos? No podemos poner Un cabestrillo En la boca Lo que hacemos Es crear Un contexto De comunicación Que obligue al paciente A decir algo Actualmente Colabora con su colega El neurólogo Marcelo Luis Bercier En la Universidad De Málaga En España Trabajan en una nueva Terapia lingüística Con pacientes crónicos De ataque cerebrovascular Personas que llevan Hasta siete años Sin poder comunicarse Más que a través De gestos O palabras sueltas Y a las que normalmente Les han dicho Que ya no van a mejorar Lo verdaderamente importante Para el paciente Es recuperar La capacidad De comunicarse En situaciones cotidianas En estos juegos terapéuticos Son las reglas lingüísticas No un cabestrillo O una manopla Las que crean la restricción No pueden señalarlo No pueden mostrarlo Va contra las reglas Por tanto sirve Como herramienta De restricción O si se prefiere De enfoque En la primera ronda Se entrega A cada paciente Un grupo de tarjetas Con imágenes Luego deben pedirle Al otro la imagen Que se corresponde Con la suya Si tengo una zanahoria Para dárselo A tu conejo Para reforzar Las modificaciones plásticas Verde 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 ¿Me lo puede dar? Sí Parece muy sencillo Pedir un nombre Que está en las tarjetas Pero con actos tan simples Se pueden conseguir avances Impresionantes Si se van introduciendo Cambios suficientemente Pequeños en las reglas Estos pacientes logran Rehacer el desarrollo Lingüístico temprano Y formar nuevas conexiones En su cerebro Claro Tengo un grupo verde Verde Gracias Si tú no piensas Y entonces Te hace De hacer una frase Lo que hemos experimentado En estos años Ha sido una verdadera revolución En el campo De la neuroplasticidad Estudios de imágenes Neurológicas Han demostrado Que cuando se reconocen Y comprenden Palabras o oraciones No solo se activa La zona del lenguaje En el cerebro También se ven afectadas Las partes correspondientes De los sistemas Visual y motor Vemos muy claramente Que la comprensión Del lenguaje Tiene su reflejo En el sistema motor Si oímos La palabra agarrar O la palabra patada Veremos actividad No solo en las zonas Del lenguaje Sino también En las del sistema motor ¿Y adivinan dónde? Ahora sabemos Cómo utilizar un sistema Para que otro Vuelva a ser Plenamente operativo En caso de haber Sufrido daños Marcelo Bercier Está trabajando Con Friedman Para potenciar Los efectos De la terapia De restricción Inducida Aplicada al lenguaje Tenemos el sistema Lingüístico Dentro de las áreas Los estudios Revelan Que el cerebro De quien ha sufrido Un accidente cerebrovascular Sufre una disminución De algunos neurotransmisores Las sustancias Que transmiten La información entre neuronas Puede ser también Resaltando Están estudiando Cómo la adicción A dos medicamentos Para tratar el Alzheimer Donepecilo Y Memantina Incrementan la actividad Neurológica En la zona del cerebro Lesionada por el ictus Recuerdo especialmente Un caso De uno de los primeros Pacientes Que traté Con Donepecilo Me llamó A los tres días De empezar el tratamiento Y me dijo He notado un clic En mi cerebro Y he empezado A recuperarme El 61% De los pacientes Habían mejorado Cuando los sometimos A pruebas lingüísticas Pero ese porcentaje Subió hasta un 86% Cuando se añadió medicación Yo cada día veo Hacer cosas Que no podía hacer También tengo más ganas De hacer cosas Y aprendí a hacer Mis truquillos Para organizarme Porque Yo sé que hay cosas Ya que no lo voy a poder hacer Sí, pero yo te voy diciendo Pero hay muchas cosas Que voy a Que puedo hacer también Hola, buenos días Por favor, un café con leche Pequeñito Yo hay días Que me sorprendo A mí mismo Porque digo Adiós Que el tiempo Hemos pasado mucho Y yo me quedo sorprendido Y bueno, me lo escribo Para que luego No se me olvide Hasta 5 y 6 años Después de haber sufrido Un ictus Los pacientes Pueden mejorar Drásticamente Su desempeño lingüístico Con dos semanas De práctica intensiva No me acuerdo El color Si la comunidad científica Se convenciera De que un cerebro lesionado No es simplemente eso Sino también Tiene una oportunidad Podría haber avances Espectaculares En los próximos 20 años Sofía Vinogradov Ha dedicado su carrera profesional A la investigación De la esquizofrenia Enfermedad En la que la persona Que la sufre Suele ser incapaz De distinguir Lo que es real De lo que no lo es Es fascinante Porque es una ventana Que nos permite ver Cómo funciona el cerebro Te ayuda a pensar En lo que es la memoria Lo que nos hace ser humanos Aunque eran preguntas Muy interesantes Cada vez me producía Mayor frustración El hecho de que Nada de lo que estaba haciendo Estaba demostrando Realmente ideas nuevas Para que los pacientes Mejoraran significativamente Pero cuando empezó A darse cuenta De que el cerebro esquizofrénico Aunque estuviera enfermo Seguía siendo neuroplástico De repente surgieron Nuevos enfoques Para su tratamiento Si su planteamiento Actual es correcto Y hay claros indicios De que así es En muy pocos años Trataremos a las personas Con esquizofrenia De un modo muy diferente A ver si puedo simplificarlo Es de verdad La peor enfermedad Sobre la faz de la tierra Llevas una vida De aislamiento absoluto A veces con muy pocos Amigos y contactos Lo que oyes Dentro de tu cabeza Puede dar mucho miedo Al principio de enfermar Las palabras eran Mata, mata, mata Y no sabía Qué hacer con eso Yo solo me veía Como un testigo Mudo del horror Es como un submundo O una zona nebulosa Donde no hay respuestas Y no sabes Lo que le está pasando A tu hijo No te puedes creer Su comportamiento Y no hay nadie A quien recurrir A quien plantear tus dudas Está todo en mi cabeza Y no puedo tomarme Vacaciones de mi mente Todo el mundo Puede irse de vacaciones De vez en cuando Pero yo no Molly Hamaker Dirige un centro justo En las afueras De San Francisco Donde personas Con alguna enfermedad mental Incluida la esquizofrenia Reciben apoyo Y asistencia Para reintegrarse Ellas mismas En la sociedad Cuando la familia Oye el diagnóstico Es como oír Un diagnóstico De cáncer Pero en salud mental Lo sé Porque Cuando mi propia hija Enfermó Y se le diagnosticó Esquizofrenia Pasamos por momentos De extraordinario sufrimiento Fue como si nos arrebataran A nuestra hija Hace seis años La hija de Molly Elita Empezó a oír voces Recuerdo que estaba Muy relacionado Con la experiencia De hacer yoga Y pensaba Que mi profesor De yoga Me estaba mandando Mensajes telepáticos Y eso era Como el desencadenante De todo Me bombardeaban las voces Todo el tiempo Da miedo pensar Que estuviera tan convencida De que las voces Eran reales Decían cosas como Eres psíquica Tienes poderes sobrenaturales Y así Cosas que me hacían sentir bien Pero también me decían Cosas terribles Como que toda mi familia Estaba infectada de VIH Cosas bastante inquietantes La verdad Las personas Diagnosticadas De esquizofrenia Presentan típicamente Una constelación De síntomas Que son de tres clases La primera clase Son los llamados Síntomas positivos Que incluyen Alucinaciones Y falsas ilusiones La segunda Son los síntomas negativos Y entre ellos Se cuentan La apatía La incapacidad De expresar emociones Y una ausencia general De comportamientos O actos orientados A unos fines Y la tercera Es la de los déficits cognitivos Que son los problemas De memoria De concentración E incluso de organización De los propios pensamientos En la esquizofrenia Encontramos toda una diversidad De deficiencias cognitivas Que se dan en muchos De los dominios del cerebro Que son imprescindibles Para su funcionamiento Y pueden afectar Desde la atención A la capacidad mental De centrarse Y mantener la atención La señal está siendo dispersada Por así decirlo De maneras que no son Tan limpias e integradas Como sería deseable Por eso el cerebro En cierto sentido Tiene que soportar Un montón de ruido En el sistema Cuando el cerebro Tiene que hacer frente A esta dificultad Muchos aspectos Del funcionamiento cotidiano Resultan afectados En este estado Simplemente aprender Y asimilar nueva información Es mucho más difícil Los investigadores De la neuroplasticidad Habían demostrado recientemente Que era posible Preparar ejercicios mentales Para niños Con trastornos de aprendizaje Que les permitían funcionar En niveles normales E incluso por encima De lo normal Así que era muy lógico Comprobar si podía hacerse Lo mismo con las personas Que padecen esquizofrenia El doctor Michael Marzenich Es neurocientífico Y un gigante Entre los neuroplásticos Sobre todo por su capacidad Para trasladar El trabajo de laboratorio Al mundo real Para ayudar a las personas No solo nuestro cerebro Es plástico También el de un esquizofrénico Es plástico Y eso significa Que hay posibilidades De reconducir ese cerebro En la dirección correcta Sus ideas Me parecieron Sumamente interesantes Me dejaron muy intrigada Estaba impaciente Por saber Cómo podíamos aplicarlas Pero había una parte de mí Que albergaba Una buena dosis De sano escepticismo Porque de nuevo Yo seguía entonces Un modelo nihilista Según el cual Un cerebro averiado Está irreparablemente averiado Y por tanto ¿Cómo se va a poder Reorientar En direcciones más adaptativas? Lo que iba a reorientar El cerebro En direcciones más adaptativas Era un videojuego Aparentemente simple Haz clic en el hospital Simple en apariencia En realidad Es una herramienta Muy sofisticada Concebida Para estimular al cerebro A reparar las áreas De bajo rendimiento Cinco Cinco Dos Tres Tres Dos Por ejemplo Los pacientes con esquizofrenia Normalmente tienen dificultades Cognitivas de procesamiento verbal Dificultades para reconocer Codificar Y recuperar términos Todas ellas funciones Que necesitamos Para manipular la información En la memoria de trabajo Este grave fallo Para seguir el hilo Y retener las cosas En la memoria Sabemos desde hace mucho tiempo Que es hasta cierto punto Mejorable a través de modalidades De entrenamiento intensivo Se diseñaron diversos videojuegos Para corregir este Y otros déficits Del cerebro esquizofrénico Mercenich En colaboración Con un equipo De neurocientíficos Entre los que estaba Henry Manke Diseñaron numerosos ejercicios Aparentemente simples Voy a enseñarles Voy a enseñarles un ejercicio Llamado arriba o abajo Es un ejercicio de oído Que actúa sobre el sistema auditivo Y está destinado a mejorar Lo que llamamos Velocidad de procesamiento Tenemos estos dos pequeños Barridos de sonido Uno ha ido hacia abajo Y el otro ha ido hacia arriba Y simplemente se lo voy a comunicar Al ordenador ¿Por qué esto es importante? Porque oír deprisa lo es Si tienes que seguir Un patrón de discurso En el que hay muchos sonidos rápidos Necesitas un cerebro Capaz de ir asimilando Esos sonidos Si tu cerebro No mantiene el ritmo No podrá seguir el hilo De una conversación Y esa es la clase De problemas de memoria Que sufren las personas Con esquizofrenia Todos estos ejercicios Están diseñados Para empezar en un nivel Muy fácil Para que hasta una persona Con graves deficiencias Puede hacerlos Y después ir aumentando La dificultad Hasta que la persona Consiga niveles de desempeño Muy altos Decidimos poner en marcha Un estudio Para ver si este planteamiento Surtía efecto Y en ese punto A mí lo que me interesaba Más que nada Era la viabilidad Vendrían las personas Con esquizofrenia Y lo harían Y si lo hacían Funcionaría 3, 4, 4, 4, 2, 5 Se hizo la convocatoria De participantes Y la hija de Molly Elita Se presentó La primera vez que fui Me tuve que salir Me sentí realmente incómoda Rechazaba la medicación Y creo que las voces Me decían Que no quería hacer aquello El videojuego El videojuego A veces no quería hacerlo Mi reacción era Qué rollo Tener que pasar por esto Otra vez Pero a veces notaba Que sí pasaba algo En mi cerebro Un poco Como si pudiera Concentrarme un poco más O algo así 4, 1, 4, 3 Los progresos Que perseguíamos Estaban resultando Incluso más sólidos De lo que esperaba Tenemos 12 pacientes Asignados al programa Sorprendentemente Los que hacían El tratamiento Mejoraron en velocidad De procesamiento cognitivo Competencias lingüísticas orales Y capacidad de retención oral Descubrimos que los progresos Que hacían En esta clase de tarea Eran de tal calibre Que seguramente Empezaban a tener Alguna trascendencia En su vida cotidiana Las imágenes cerebrales También demostraron Que los cerebros De los participantes Estaban cambiando Ahora estaban usando La misma región cerebral Que las personas sanas En sus procesos de reflexión Es un resultado muy bueno Así es Desde luego es fantástico Es una demostración De la neuroplasticidad Cuando pienso ahora En Elita La veo recuperada Ha vuelto a ser Elita Otra vez Creo que lo estoy haciendo bien Pero también pienso Que podría hacerlo mejor Supongo que a veces Se me hace un poco Cuesta arriba A aceptar el hecho De que tengo esquizofrenia Pero me veo tomando Para siempre Mi medicación Me parece una gran herramienta De curación y recuperación La medicación ayuda a Elita A afrontar sus alucinaciones Y autoengaños Pero no le sirve Para superar Sus déficits cognitivos Ahí es donde entra El trabajo de Sofía Sabemos que en el cerebro De una persona con esquizofrenia Hay patrones anómalos Lo que al parecer Estamos demostrando Es que tras los ejercicios cognitivos Los patrones de activación Del cerebro Tienden a normalizarse Pero Vinogradov Y sus colegas investigadores Saben que los cambios Que se consiguen Con este videojuego Son progresivos Y por tanto Podrían no ser tan inmediatos Como los que produce Un medicamento Por eso están diversificando Y ensayando su teoría En otros grupos De personas con esquizofrenia A través de estudios Que podrían demostrar Que este sencillo videojuego Tiene enormes posibilidades 1, 3, 5 Cuando una enfermedad mental grave No se trata El triste resultado Podemos verlo a menudo En los centros urbanos De cualquier gran ciudad del mundo Sofía Vinogradov Está llevando a cabo Un estudio En el centro De la ciudad De San Francisco El objeto del estudio Es ver los efectos Del tratamiento neuroplástico En las personas Que llevan mucho tiempo Viviendo con esquizofrenia Enfermos crónicos Debido a que suelen Tener dificultades cognitivas Para resolver problemas A las personas con esquizofrenia Les cuesta mucho Conservar un empleo Tener una relación O funcionar en la vida diaria Por tanto Para los pacientes esquizofrénicos Una intervención cognitiva Que consiga mejorar Sus aptitudes Para resolver problemas Supone un gran avance A Charles Stuckhaus Le diagnosticaron esquizofrenia Con 41 años ¿Sigue oyendo voces? Sí, constantemente ¿Qué le están diciendo ahora Las voces? Bueno, ahora son más bien Como un murmullo, ¿sabe? Y no les hago caso Porque tomo una medicación Muy buena Que me ayuda A llevarlo con calma ¿Ha oído voces hoy? Sí, sí Todo el tiempo, sí Por tanto La idea es seguir Con el entrenamiento cognitivo Confiando en lograr Que el cerebro Sea cada vez mejor Pensando y aprendiendo También nos hemos propuesto Facilitar a las personas Que realizan estos ejercicios Un conjunto de habilidades Así como apoyo Para volver a trabajar Requiere un gran esfuerzo Tengo que aplicarme De verdad Si lo consigo En fin Me siento satisfecho Cuando vengo Y trabajo con estos programas Estamos preparando Nuevos ejercicios específicos Para áreas que aún No hemos abordado En este caso La cognición social La capacidad de procesar La información relacionada Con ser capaz De interpretar Las expresiones faciales De las personas Los matices de la voz Y así sucesivamente Por tanto Será una prueba Enfocada al mundo real ¿Qué piensa Que ha conseguido Con esta formación? Siento que estoy despertando Desde que empecé A venir aquí Me implico Cada vez más En las cosas Y ha hecho Un trabajo magnífico Ahora el siguiente paso Que debemos dar Es aplicar este tratamiento A personas más jóvenes Pensamos que Si pudiéramos actuar Antes en el curso De la enfermedad Mediante una intervención Que mejore la cognición Sin duda Conseguiríamos cambiar Por completo el curso La trayectoria de la vida De una persona Hallie Farwood Tiene 21 años No tiene esquizofrenia Pero ha desarrollado Algunos síntomas Tempranos de aviso Iba al instituto Y sufrí una fuerte depresión Y tuve que estar Hospitalizada un tiempo Hace dos años Hallie empezó A tener experiencias Auditivas anómalas No paraba De oír sonidos eléctricos Como un teléfono sonando Como ese sutil tono Que te avisa De que acaba de entrar Un mensaje en el ordenador O me obsesionaba Con que habían dejado En marcha el ventilador En el piso de abajo Aunque no era así Hallie era precisamente La clase de persona Que Sofía Vinogrado Estaba buscando Vinogrado Y sus investigadores Estaban entre los participantes En la carrera Para identificar Y tratar a personas Que todavía no tienen esquizofrenia Pero ya experimentan Los síntomas Que suelen preceder A la enfermedad Pueden no tener Aún alucinaciones Propiamente dichas Pero sí haber empezado A tener de vez en cuando Convicciones fuera de lo común O interés en cosas Que están en el límite De lo normal Pero no son claramente Delirantes Lo que intentamos Es intervenir ahí Uno o dos años Antes de que se declare Plenamente la enfermedad La hipótesis Es que el entrenamiento Cognitivo Mejorará la atención Y la memoria De las personas Y que posiblemente Incluso impedirá Que se declare Plenamente la enfermedad El programa Me resultaba Un tanto monótono En cuanto a si Surdió algún efecto No creo que tuviera Realmente Ningún efecto Concreto en mí Sigo teniendo Una imaginación Tremendamente vívida Las intervenciones Neuroplásticas Se basan en ejercitar El cerebro Por tanto Como todos los ejercicios Son progresivos Y el cambio No tendrá lugar Hasta pasado un tiempo A veces es incluso Imperceptible para el paciente Aunque los cambios Si se reflejan En los test Que hacen los pacientes Uno de los descubrimientos Inesperados que hicimos Fue con una medida Que en realidad Era de la sangre El llamado Factor neurotrófico Derivado del cerebro O FNDC Que es un compuesto Que se encuentra En el cerebro Podría decirse Que es el fertilizante Del cerebro Las personas Con esquizofrenia Normalmente presentan Niveles de FNDC Inferiores a los normales Pero para nuestro asombro Después de 10 semanas Haciendo los ejercicios Del ordenador Sus índices de FNDC Aumentaban hasta Alcanzar niveles normales Ahí teníamos Una demostración Bien interesante De que algo cambiaba Biológicamente En los sistemas De las personas Que recibían La formación cognitiva Y eso era algo Que tenía alguna relación Con esta interesante Molécula llamada FNDC Esto es medicina Aquí hay resultados médicos Se consiguen cambios físicos Cambios químicos Y cambios funcionales En el cerebro Y de hecho Son cambios en mayor escala Porque se está consiguiendo Controlar estos complejos Procesos naturales Mejor que cualquier pastilla Que uno pueda tomar Vinogradov confía En el desarrollo De un nuevo enfoque Para abordar la esquizofrenia Y está basado en tres ejes Los medicamentos Serían un eje fundamental Pero la potenciación cognitiva O la formación cognitiva De alguna clase Tendría que ser El segundo eje Y confío en que El trabajo que venimos haciendo Sirva para sentar Las bases de ese tratamiento Y el tercer eje Sería partiendo De ese cerebro Que ahora funciona De un modo Mucho más eficiente Y beneficioso Facilitar a la persona El aprendizaje De las habilidades Laborales y sociales Que va a necesitar Para consolidar Su recuperación Por tanto Considero que realmente Debe ser un tratamiento Formado por tres ejes 5, 2, 3, 3, 2, 1 En muy pocos años Sofía Vinogradov Habrá completado sus estudios Y tal vez entonces El tratamiento De la esquizofrenia En todo el mundo Sufra una auténtica Revolución neuroplástica Tenemos todos los motivos Para estar muy esperanzados En cuanto al tratamiento De la esquizofrenia Hemos aprendido Que cuanto antes intervienes Mejor son los resultados Ahora estamos desarrollando Algunos de estos Novedosos enfoques Para el tratamiento Que nadie había considerado Hasta ahora Hay motivos para prever Que las personas Llegarán a recuperarse A llevar una vida satisfactoria No se trata De que hayamos hecho Un ensayo Con ratones de laboratorio Y hayamos publicado Las conclusiones En una importante publicación Sino que hemos descubierto Un método Para ayudarles A desenvolverse mejor En su vida diaria Y son muchos Los pacientes Que nos han transmitido Su satisfacción Por los resultados Uno de los aspectos Más profundos De la neuroplasticidad Es que demuestra Que podemos tomar decisiones Sobre lo que el cerebro Hace en nosotros Y que podemos centrar Nuestra atención De maneras diferentes Adaptativas Y cuando lo haces Estás alineando tu cerebro Con el bien común Cuando pensamos En la neuroplasticidad Tendemos a ver Lo que nos gusta de ella Que permite adoptar Comportamientos más flexibles Pero en realidad La neuroplasticidad No es buena ni mala Ya que puede provocar Igualmente actitudes rígidas Como en el caso Del trastorno obsesivo compulsivo O en el de estrés postraumático Y hasta en el de la psicosis Donde la repetición De pensamientos negativos Se fija cada vez más En el cerebro Pero aunque no sea buena Ni mala Comprender la neuroplasticidad Si es algo bueno Como también lo es comprender Y ya son muchos Los casos que lo demuestran Que nos permite revertir El curso de una enfermedad Que pensábamos Que era imposible de tratar Decerrias... ¡No! Y ya son muchos Grande El mejor La muerte es muyIntense Es confuso